¿Qué es el curso de los alimentos? ¿Esto es obligatorio? Sí, por ordenanza municipal es obligación que todos los comerciantes, ¿cierto? Realicen una vez el curso de manipulación de alimentos. Esto es más que todo para abrir las puertas al uso correcto de distintos tipos de alimentos, ¿cierto? Para que se puedan elaborar preveniendo lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria, que causa mucho daño a nivel país también. ¿Tiene algún costo? No, no, es totalmente gratuito, es algo que brinda la municipalidad y que se trabaja conjuntamente con el área de bromatología, por el caso que, bueno, por ejemplo, el área de bromatología lo que hace es hacer distintos tipos de inspecciones, los comercios, pero más allá de eso, la responsabilidad también la compartimos conjuntamente conjuntamente con el elaborador o el que vende estos productos. ¿Por qué es importante tener ciertos requisitos a la hora de manipular los alimentos? Bueno, primero que nada, antes de abrir un comercio, nosotros entregamos todos estos requisitos que son para mantener la higiene principalmente de la parte de elaboración de alimentos. Más allá de eso, el manipulador, o sea, la persona que está en contacto directo con los alimentos, más allá de que estén envasados o no, necesitan también tener unos conocimientos previos. Los alimentos se pueden contaminar con sustancias que pueden ser de índole física, química o biológica, en las cuales esa contaminación, que muchas veces no la vemos, pueden llevar a que cuando uno consume el alimento, provoque algún tipo de enfermedad, puede ser vómitos, diarrea y otro tipo de intoxicación, la cual si no se prevé con tiempo y no se le hace un control médico inmediato, puede ocasionar daños más graves.